Esta es una muy buena pregunta. ¿Puedo rezar los misterios que no corresponden al día? Ya, sí, se puede. No hay ningún problema con eso. Los misterios del Rosario, bien sabemos que son lunes y sábado los gozosos hoy en día, martes y viernes los misterios dolorosos, miércoles y domingo se hacen los gloriosos y los jueves los misterios luminosos. Son cuatro grupos de cinco misterios. Pero también hay que saber que los misterios luminosos los agregó Juan Pablo II en el año 2002 y como una forma opcional. Hoy en día yo diría que todos lo rezan así. Se respetó mucho esta recomendación de San Juan Pablo II. Yo la encuentro muy linda. Él era un gran santo, un hombre santo, de tomo y lomo, sin ninguna duda. Pero sigue siendo una recomendación y no una imposición. ¿Cómo se rezaban antiguamente? Lunes y jueves los misterios gozosos, martes y viernes los misterios dolorosos. Esa es igual. Miércoles, sábado y domingo se hacían los misterios gloriosos y no se contemplaban obviamente los luminosos. Entonces hay gente que todavía, sobre todo a lo mejor los más mayores, utilizan la forma antigua. Por lo tanto, ahí están haciéndolo diferente a lo que lo solemos hacer. O bien, los más modernos lo estamos haciendo diferente a lo que lo hacían ellos. Así que sí, si se puede, no hay problema. Tomamos en cuenta que lunes y sábado se hacen misterios gozosos hoy en día y antes lunes y jueves. Entonces alguien podría decir, bueno, no se puede hacer gozosos los miércoles porque eso nunca se ha hecho. No se suele hacer, pero se puede hacer si es que la ocasión lo amerita. Por ejemplo, se suelen rezar los misterios gozosos y no por obligación cuando se está rezando por un no nacido por motivo obvio. Primero porque la Anunciación, también después está en el tercer misterio el nacimiento del Señor. Entonces si queremos rezar por un bebé o por un no nacido, muchas veces se suelen rezar los gozosos. También he visto que se rezan mucho los misterios dolorosos por algunos difuntos porque es ahí, en esos misterios en los que el Señor se ofrece por nuestra salvación. Entonces le recordamos, por así decirlo, al Señor y recordamos también nosotros el sacrificio que hizo para salvar esa alma de ese difunto. Y se suele hacer, por lo tanto, si ese difunto muere, por ejemplo, siempre ha sido martes y viernes los misterios dolorosos. Murió lunes y queremos rezar ese lunes. Los misterios dolorosos por ese difunto se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Quién instituyó los misterios? No me sé la historia completa, así que prefiero leerles un poquito textual. Y dice, en el año 1521, el dominico Alberto da Castelo escogió 15 pasajes evangélicos, o sea, del evangelio, para meditar. En el año 1521. Ojo, el Santo Rosario viene de los tiempos de Santo Domingo alrededor del 1300, poquito antes. O sea, que estuvimos 200 años. Nuestro antepasado católico estuvieron 200 años, dos siglos, rezando sin contemplar misterios. Es bien interesante esto. El Santo Rosario es muy lindo, nuestro Santo Rosario que tenemos, pero no nació como ahora lo conocemos. Se fue de a poco formando, o terminando de formar. Entonces, no siempre estuvieron los misterios, y por algo nuestra iglesia los ha aceptado y promovido. Antiguamente se rezaban los 15 misterios, en ese tiempo, es cierto, cuando aparece esta persona, este dominico. Se rezaban los gozosos, dolorosos y gloriosos, como les comenté, cada día. Ojo aquí. Hasta que la tradición empezó a mantener solo 5, o sea, solo un grupo de 5 misterios, cada día. Antes se hacía todo el Rosario completo. Que en este caso eran 150 Avemarías. Sería lo que ahora llamamos 3 Rosarios. El Rosario completo hoy en día son 20, 20 misterios. 4 grupos de 5. Antes eran 3 grupos de 5. 15 misterios en total. 150 memorias, hoy en día son 200. Y a eso se le llama el Rosario completo, cuando rezamos todo, todo completo. Pero ahí estamos como 2 o 3 horas rezando. La mayoría de la gente no lo hace, por diversos motivos. Entonces, después se empezó a ordenar esto, a organizar, a eso quiero decir, esto de hacer un grupo por día. Ahora igual, algo que se me fue comentar, es que en algunas partes del mundo es común rezar, por ejemplo, los misterios gloriosos durante toda la temporada de Pascua, los misterios gozosos todos los días de Navidad, Adviento, y los misterios dolorosos los días de Cuaresma. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, no es obligación respetar el orden de los misterios. Y tampoco se nos exige ese orden para ganar las indulgencias del Santo Rosario. Sí se recomienda respetarlo por tradición, y porque también las demás personas también lo conocen así, entonces cuando estamos sobre todo en grupo, es mejor siempre respetar para llevar un orden. Si algún día alguien se ha equivocado, por ejemplo, y ha rezado los misterios dolorosos, la madrugada del sábado, porque pensaba que todavía era viernes, da absolutamente lo mismo. También tomar en cuenta que mientras para mí en Chile es sábado, para otra persona en México todavía puede ser viernes. Por lo tanto, a veces cuando nos conectamos en grupo por estas distancias, podría pasar que para la otra persona que está en el extranjero sea otro misterio, corresponda a otro misterio, entonces no hay problema con eso. Otra pregunta es, ¿el Rosario comienza hacia la izquierda o derecha? La verdad es que es indistinto, pero yo he visto ambas formas de rezarlo. No hace la diferencia ni en las indulgencias, ni en los frutos del Rosario, ni en los beneficios que yo obtengo por rezarlo, ni las intenciones, porque pensar eso sería casi una superstición. Entonces, da igual, podríamos decir que da igual. Pero hay una versión que dice que comienza por la izquierda y argumenta que es porque representa el recorrido de Jesús hasta llegar a sentarse a la derecha del Padre. Suena bello. Pero también hay quienes sugieren que comienza por la derecha. Entonces, si alguien comienza por la derecha o comienza por la izquierda y a lo mejor siente esa duda de dónde debía haber comenzado, toda mi vida lo he rezado así, no se preocupe. Esto de rezarlo por la izquierda o por la derecha, yo también me pregunto ¿por la izquierda y la derecha de quién? Porque mi mano derecha coincide con la parte izquierda del Santo Rosario si yo lo miro de frente. Y mi mano izquierda coincide con la parte derecha del Santo Rosario si lo miro de frente. Entonces, también es un poco confuso. Yo creo que por eso es mejor no preocuparse por eso. Otra pregunta. Las intenciones por las que quiera ofrecerlo, ¿debo hacerlas al inicio o por cada misterio? Eso también queda a criterio de cada quien, aunque se recomienda hacerlo al inicio. Puede ser al inicio después de la señal de la cruz directamente o a lo mejor junto con la oración de ofrecimiento o justo al comenzar antes de los misterios. Ahí cada quien lo tiene que ver de acuerdo a lo que le sea más cómodo y esté mejor organizado, ¿cierto? Para evitar confusión cuando estamos sobre todo en grupo. O también hay personas que ofrecen cada misterio por una intención en particular. Esto también se puede hacer, no hay problema. No es algo malo, no están modificando el Rosario sino que están ofreciendo cada misterio por una intención. Sin embargo, también se sabe que cada misterio tiene su propio fruto. Entonces, ofrecer cada misterio por una intención hay personas que discrepan. Yo la verdad es que pienso que cada quien puede ofrecer su Rosario como pueda. Ahora, hay personas también que agregan las intenciones al final. Primero lo rezan y al final piden por la intención o las intenciones que deseen y eso también es correcto. Aunque yo creo, pienso, que es mejor ponerlas al inicio para ya ofrecer de antemano el rezo y no al final. Porque cualquier cosa que nos pasa después que tengamos que cortar antes las oraciones a lo mejor alcanzamos a hacer la salve no alcanzamos a agregar más oraciones al final porque pasó algo y se nos olvida ofrecer el Santo Rosario. Entonces, yo creo que es mejor ofrecerlo siempre al principio para asegurarnos esa parte y que no se nos olvide y hacer siempre esto un hábito. No que un día lo ofrezco al principio y otro día al final que no estaría mal pero eso puede contribuir a que yo después me olvide de ofrecer el Santo Rosario. Entonces, es mejor ponerlas idealmente al principio y hacerlo siempre igual. ¿Por qué dicen que el Santo Rosario es muy milagroso? Yo quiero empezar a hacerlo todos los días, dice un hermano, una hermana o hermana. Bueno, lo que pasa es que a través del Santo Rosario se han alcanzado grandes milagros y cosas que eran casi imposibles. Yo les voy a dejar en la descripción de este video unos links hacia testimonios de milagros del rezo del Rosario tanto modernos como antiguos en donde nos queda esa constancia, ¿cierto? Como ella con su intercesión logra alcanzar estos grandes milagros de parte de Dios. Si nuestro material te es de bendición te invitamos a dar like y comentar para ayudarnos a llegar a más personas.